Teresita, te irías de viaje conmigo. Aquí habrá más de una sorpresiva propuesta. ¡Puera! Kiwi Chacuá, ¿qué tal? Mira, si vienes a burlarte de mí, te puedes ir regresando, porque me está yendo súper bien. No, 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 vengo a traerte una gran oportunidad. Vengo a abrirte los ojos, Pei. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!